¡Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta! Nieve de color naranja, una tormenta de nieve anaranjada sumerge los centros turísticos en un paisaje de lo más bizarro. Un incidente totalmente desconocido hasta la fecha ha afectado al menos a cuatro países, convirtiendo la nieve blanca en un misterioso paisaje anaranjado, que ha dejado los residentes totalmente aterrorizados. Los científicos han culpado el misterioso color de la nieve, que variaba de amarillo claro a anaranjado intenso, incluso a marrón, una explicación totalmente natural, una mezcla de arena y polen. Pero existe un historial y la verdad que nos va a dejar bastantes dudas. Expertos del Centro de Hidrometeorología y Monitoreo del Mar Negro y Azov de Sochi fueron enviados ayer a probar la extraña visión. Un portavoz del centro afirmó que la causa del fenómeno eran los vientos que transportaban arena del Sáhara, que luego cayó como lluvia. Sin embargo, también predijeron que las cosas volverían a la normalidad en cuestión de días. El extraño fenómeno ha sido reportado en Rusia, Bulgaria, Ucrania y Rumanía, y las imágenes de la extraña nieve rápidamente se volvieron virales. Varios testigos afirmaron que la escena parecía ser apocalíptica, y las comparaban con la superficie de Marte. Este no es el primer episodio ni el primer fenómeno de una nieve de color anaranjado o amarillo. Vamos a ver el historial. Los turistas en una estación de esquí en Sochi, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2014, publicaron fotografías en Instagram y Twitter de los paisajes brumosos y de las laderas de color amarillo-anaranjado. Un extraño fenómeno de pigmentación de la nieve similar tuvo lugar en Siberia en el año 2007, cuando las nevadas teñidas de naranja cubrieron más de 1.500 kilómetros cuadrados. A pesar de las teorías, no quedó claro qué causó la exhibición de nieve naranja, con especulaciones que van desde la contaminación hasta una tormenta de arena cercana. Según el Organismo de Control Ambiental de Rusia en ese momento, se informó que la nieve era maloliente, aceitosa y contenía cuatro veces el nivel normal de hierro. Una de las explicaciones dadas de este inusual fenómeno es a raíz de la posibilidad de varios contaminantes en el aire, que se mezclan con las nubes y la precipitación tiñe las zonas con una nieve de color. En el año 2007, la región de Omsk de Rusia, un área de más de 1.500 kilómetros cuadrados, nevó copos aceitosos, amarillos y naranjas, y totalmente inesperados, con un olor desagradable parecido al podrido. Una explicación dada está relacionada con la presencia de la industria petrolera en el área. Otra es la extracción de arena, sal y otros herimientos del fondo del aral. Por tormentas de arena, también en Rusia, los surales, debido a la contaminación industrial en el año 2009, nevó de color amarillo y contenía altas concentraciones de magnesio, zinc, hierro, níquel, cromo, cobre y cadmio. Pero, ¿qué hay de este extraño fenómeno, los chemtrails? ¿Creéis que debe haber algún tipo de relación con el extraño fenómeno de Rusia? Tal vez lo que estén haciendo en el cielo esté afectando en nuestro suelo. La teoría de los chemtrails es una de las más apoyadas en toda la Tierra. En su extremo más extraño, se cree que las estelas que se forman detrás de los aviones a reacción son en realidad un cúmulo de componentes químicos que se diluyen ante la llegada del suelo, dejando un gas permanente en nuestros cielos. Pero hay un número creciente de creyentes de chemtrails que afirman que la conspiración es en realidad un complot mundial secreto para cambiar el clima de la Tierra con la esperanza de revertir los efectos del cambio climático. Pero yo os hago una pregunta. ¿Creéis que tiene que ver con esta incrementación de las explosiones solares? ¿Esta radiación cómo afectaría a la Tierra? ¿Tal vez estén creando algún tipo de película protectora para si tiene que pasar algo con las explosiones del Sol no afecten tanto a nuestra civilización? Simplemente lo dejo abierto. Vosotros tenéis que comentar y decirme qué es lo que realmente pensáis. La siguiente filmación muestra un fenómeno meteorológico enorme que abarca gran parte del cielo. A medida que la cámara se mueve, la nube parece tener esquinas perfectas de 90 grados para darle la apariencia de un cuadrado. Acusando el programa de investigación de auroras activas de alta frecuencia, el HAARP, fue establecido por el gobierno de los Estados Unidos en el año 1993 y dirigido por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Marina. Aunque en su mayoría todo es de alto secreto, los críticos acusan al HAARP de intentar armar el planeta. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos supuestamente ha intentado controlar el clima como los terremotos, utilizando algún tipo de tecnología o armamento. Todo esto nos deja muchísimas preguntas. Tenemos más dudas que el inicio del videoprograma. ¿Realmente creéis que existe un complot mundial? ¿Para destruir o realizar agendas que la población sufra las consecuencias? ¿O bien creéis que los desarrollos tecnológicos y experimentación que se están haciendo son para proteger a la población civil? Aunque tenemos muchas discrepancias con la forma de operar de las agencias y de nuestros ejércitos, pensamos y creemos que realmente lo que hacen tiene que ser por alguna lógica explicable. Porque si no, yo os hago una pregunta. ¿Qué pasará cuando no estemos? Si pensáis que realmente es un complot para aniquilar la sociedad, como mucha gente supuestamente cree, cuando solo queden ellos, ¿qué van a hacer? Siempre he pensado que hacemos caso omiso a lo que nos dicen y no pensamos por nosotros mismos. Creo que la verdad es bastante más compleja. Y creo que como civilización debemos de unirnos. Tanto el eslabón más bajo que somos todos nosotros, como los que supuestamente hacen lo que hacen por algún motivo que desconocemos. Porque no quiero pensar que la civilización humana esté predestinada al fracaso y a la esclavitud como muchas corrientes afirman que se está haciendo. Creo que todo se ha sacado de contexto y lo que hay que hacer es analizar las evidencias y sacar todas las conclusiones. De esta manera sabremos la verdad que está oculta. Señores y señoras, es para mí un placer poder estar aquí con todos vosotros. Este canal es mucho más que un canal. Somos una gran comunidad. Si no estáis suscritos, no dudéis en hacerlo. Clicar en recibir notificaciones. Si tenéis alguna duda o queréis enviarme información sobre todos vuestros casos, podéis hacerlo a través de email o de Facebook. Señores, nos vemos en el siguiente videoprograma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!